La niñez no se toca, no se viola, no se mata. Buenas tardes a todas las autoridades presentes, integrantes de la 17ª Legislatura, compañeros congresistas, público que hoy nos acompaña y a quienes nos ven por las redes sociales. Mi nombre es Gladys Yasuri Juárez Velasco y orgullosamente represento el día de hoy a este municipio, Otompe Blanco. Gracias por ver el video. Las que han contribuido a que una lamentable problemática se desarrolle en este Estado, como lo es la trata de personas y el turismo sexual infantil, juntamente con la explotación sexual comercial. México ocupa el segundo lugar en turismo sexual infantil a nivel internacional. Según el último reporte de la Comisión versus Trata, nuestro país recibe más de 600 mil viajes turísticos internacionales, de los cuales un 20% consiste en la búsqueda de sexo por parte de turistas, que por lo general tienen acceso a transporte, hospedaje, alimentación y otros servicios del sector turístico, que les facilita el contacto con los menores de edad. A nivel internacional, más de 100 millones de niñas y niños son víctimas de violación, violencia y explotación sexual. Según la Federación de asociaciones para la prevención del maltrato infantil, la explotación sexual infantil es el tercer negocio más lucrativo a nivel internacional. Esto por la rentabilidad que representa para las mafias. La facilidad y la impunidad con la que tanto nacionales como extranjeros pueden llevar a cabo estos actos delictivos en nuestro estado, ha provocado que el turismo sexual infantil sea una realidad en este estado. Por ejemplo, y ejemplo de ello, son uno de los casos más importantes que se ha presentado, donde conocidos como empresarios extranjeros han llegado al estado a desarrollar sus negocios, siendo uno de los más conocidos el del pederasta Yanzú Karkuri, denunciado en el año 2003 por un grupo de mujeres y niñas por abuso sexual y pornografía infantil y sentenciado por formar y manejar una red de prostitución de niñas y adolescentes dentro del estado. Es por ello que con el objetivo de fortalecer las estructuras garantes de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y hacerlos visibles en las leyes de la industria turística, se propone, primero, adicionar una fracción 15 y se recorren las subsecuentes del artículo 3. Segundo, adicionar una fracción 17 y se recorren las subsecuentes del artículo 6. Tercero, adicionar un párrafo a la fracción 22 del artículo 7. Y cuarto, adicionar una fracción 22 y se recorren las subsecuentes del artículo 55. Y quinto, adicionar una fracción quinta y se recorren las subsecuentes del artículo 57, todas de la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo, en materia de combate al turismo sexual infantil. De manera que esta ley tenga como uno de sus objetivos promover, vigilar y garantizar el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro estado. Asimismo, que el Estado recepcione y remita a la Secretaría de Seguridad Pública, en conjunto con las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en caso de presentarse denuncias sobre actos u omisiones que presenten un peligro para la seguridad física o la protección de los menores de edad en el centro turístico. Y asimismo, que los municipios atiendan a la Comisión de Derechos Humanos, en caso de presentarse alguna violación de los derechos en el centro turístico en el que se encuentren. Que por su parte, los prestadores de servicios turísticos deberán garantizar la seguridad física de los menores de edad, validando el parentesco entre el adulto y el menor o los menores que lo acompañan. De no ser posible eso, se deberá remitir a las instancias correspondientes. Y asimismo, el turista deberá colaborar y otorgar la información requerida. En caso contrario, se deberá remitir a las instancias correspondientes. Es importante tener claro que la persona que paga por relaciones sexuales con un menor de edad no es un cliente, es un delincuente y debe ser juzgado como tal. Así como, ignorar el problema no va a hacer que desaparezca. Debemos actuar. Cada actor involucrado debe actuar y garantizarle a los niños y niñas y adolescentes de nuestro Estado que vivan y se sientan seguros. Que su niñez no sea robada y que sus cuerpos no sean lastimados. Y así debemos tener el deber de poder decirles, yo te creo, yo te quiero, yo te cuido. Gracias. Gracias.